Acá comienza para alquilar balcones. Acá comienza para alquilar balcones. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Cómo están? Muy bien, por suerte. Muy bien, por suerte. Che, muchísima repercusión en torno al saludo que le hemos mandado el Puello Sobrero. Fanático de este envío. Dijo que realmente es... No, porque volvió. Dijo que es enfermo de este envío y a partir de eso hay mucha gente que dice Che, ¿qué pasa? Y a nosotros no nos saludás que hay que estar atrás de los derechos de los trabajadores desde un tren para... No, bueno. Aflojan, ya va, los saludos. Escuchame, le quiero mandar un beso grande. Atención a Jorgelina. Le quiero mandar un beso grande a Romina y a Leonardo. Enfermo también me dice de este envío. Le quiero mandar un beso grande a Graciela. Le quiero mandar un beso grande también. Bueno, a Matilde. Bueno, a Graciela. Bueno, a mucha gente realmente que pide... Porque esto es muy grande. Esto es muy grande. Esto es muy grande. No lo sabemos, pero es muy grande. Así que le mandamos un beso grande y siempre las gracias por estar del otro lado. Son realmente un montón. 20, 25, 26 personas. ¿Dios sabe cómo está el control? ¿El control? Está que hierve. Está que hierve el control. Bueno. Bueno, encontré un está que hierve y uno que me dice está impecable. Bien, bien. Impecable lo tomo. ¿En qué hierve? ¿En qué línea está que hierve? ¿Usted está siempre que hierve? Está para jugar un rato, ¿no? Claro. Bueno, hay que hidratarse mucho. Y si se entiende, porque la cosa está brava, hace mucho calor. Pero bueno, hidratarse. Tomar mucho líquido, señor a señor, que hace realmente mucho calor. Y además estamos todos un poco tensos. Hay como una cosita en el ambiente. Necesitamos llegar el sábado y pasarlo de una mejor manera posible. Dicho esto, hay mucha tensión. Tocate una testa, nena. Vos tocate los huevos. Bueno, vamos a... ¿Quieres arrancar? Arrancamos ya mismo. Estamos tensos. Yo reconozco que no la estoy pasando bien. Reconozco que no la estoy pasando bien. Bueno, ya va. Mandále a misceláneas. Dame los misceláneas. Ya se la doy, parián. Misceláneas. Fernán Quirós confirmó su candidatura a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Según dijo el actual ministro de Salud porteño, todos los funcionarios públicos deben intentar dar lo mejor de su trabajo dada la situación del país. ¿Por? ¿Qué tiene? Es su maluda. ¿Pasó algo? No me enteré. Buena, ruso. Y hoy a la mañana, atención, claro, a la mañana de nuestro país. Suiza le ganó a Camerún con un gol que su autor de origen camerunés no gritó. ¿Qué es lo que debimos hacer nosotros con lo delautado? Así un gol, yo sin amargo. Qué desgracia. Qué desgracia. Qué desgracia realmente. Si hablamos de festejos, sin dudas hay que hablar de Japón. Mirá cómo festejaron en una oficina el histórico triunfo de su selección contra Alemania. ¡Mirá! 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 Dale, bueno, pongan el tape. El del festejo pongan. Pongan el tape y el festejo. ¿Era ese el fetejo? Triunfo histórico Ok, mejor hablamos de nuestra selección Es que como sabemos Tras la inesperada derrota con Arabia Saudita En el debut quedó en una situación Muy incómoda en el grupo Por eso millones de argentinos hacen cálculos Con calculadora en mano Para saber qué resultados se necesitan Para llegar a octavos Serán millones, aunque no tanto Como los que con calculadora en mano Hacen cálculos, pero para llegar a fin de mes Vayan a buscar otro laburo Día 24, amiguito Escuchame, ¿qué querés? ¡Bena Ruso! Bueno ¿A qué pasar a octavos? ¿Estamos viendo cómo llegamos a 30? Es una tormenta que pasará Y ahora del partido Entre Argentina y México Trascendió un video de un viaje en micro Que compartían hinchas de ambas nacionalidades Que estuvo a punto de terminar De la peor manera Debido a la provocación de los mexicanos Que los mexicanos salieron de los indios Una mano Esta es la nación argentina, señores Ubíquense Una mano ¿Por qué? Dejá lo que me hagan Esa Les permito todas Esa no Mira, poné este videíto en el vestuario argentino Antes de salir a jugar Pueden dar Pueden dar Pueden funcionar Pueden funcionar Pueden funcionar Pueden funcionar ¿Sabés, Bilardo? ¿Sabés cómo te lo pone el look? Bueno Pero además porque Otros hinchas argentinos Se cruzaron con otros hinchas mexicanos En un bar El resultado Es Nosotros somos unos pechos fríos Los cabones Que nos denomofilares Pecho frío Pecho frío Pecho frío Pecho frío Pecho frío Pecho frío Pérenme un poco Puta Messi Puta Messi Puta Messi ¡Eh! 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 ¡No mamen! Bueno, claramente La que gritó No mamen Llegó tarde Porque estaban re mal Ya estaban re pasados Re pasados ¡Boludo! Bueno Entre hermanos latinoamericanos Por favor Taremos un poco Taremos un poco Es fútbol, chicos Bueno Y de la previa del partido A una previa de la sesión En diputado Por suerte ahí Todo estuvo más tranquilo Vamos a proponer Que sea Figueroa Casa La que informe a los proyectos Diputado Usted habla cuando se le da la gana Le digo Por favor Hay que pedir la palabra No sea maleducado No sé cómo no me voy a enojar Si insistentemente Usted viola Todas las reglas De funcionamiento Vaya a la escuela Estudiar tributación Maestro Ciruela Vení a ser acá Diputado Burro So burro So solamente Parecir con la televisión No hay televisión No pasa nada Diputado So burro Diputado Cierra el micrófono Cierra el micrófono Cierra el micrófono Andá a la escuela Estudiar Burro Dicho Esto Dicho 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 esto Y habiéndose agotado El temario Queda levantada La reunión De la comisión Burro Ok No estuvo más tranquilo Pero al menos no hubo sangre Como tal la cosa Hay que contentarse Con poca cosa Hay que ponerse contento No hubo sangre suficiente Suficiente Nos agregamos Un vaso medio lleno Che Volvemos a catar Porque en el empate 0-0 Entre Uruguay Y Corea El relator De la cadena Italiana Dio la formación Del conjunto coreano De esta Yo el relator La Corea del Sud Con Kim 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 Yung Wang Naso Lin Y Wang A ver la repe despacio La Corea del Sud Con Kim 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 Yung Wang Naso Lin Y Wang Dejalo jugar Dejalo jugar Por lo menos Hay un italiano en el mundial Dejalo jugar Dejalo jugar Che Cuidá Acá me están condicionando Tengo un tono en el equipo Bueno, bueno Bueno, calma Calma El tono del avance Este ya está Otro día es sargento Señor, por favor Pónganse de acuerdo Un giorno tristísimo Bueno, volvemos a hablar De los hinchas argentinos Porque el ingenio popular No descansa Mucho menos al momento De hacerse un asadito Tenemos un mix Hay un poquito Hay un poquito De carne de vaca Pero esta es de Sudáfrica Esta es de Brasil Salieron de la selva Y hay unos pedacitos Que son decidas De Australia Y esto que está acá Son las chuletitas de camello Ay, qué rico Se levantó con la idea De lasado a la cabeza Y estuvimos toda la tarde Que lasado, que lasado Piensan como si fueran Si tuvieran una cabeza de termo Y bueno, fuimos al Carrefour Y había unas parrillitas de camping Que estaban muy lindas Pero estaban como 120 cataríes Que son unos 30, 40 dólares Muy poca plata Y encontramos estas bateas Estas bandejitas Tipo braceros Y estas parrillas para pescado Que estaban un poquito Más económicas Qué coincidencia 80 cataríes Nos salieron las dos parrillas Completas La batea con las parrillitas Que serían unos 20 dólares 25 dólares Muy poca plata Y en de carne Más o menos unos 300 cataríes Ahí sí estuvo Un poquito más duro Pero bueno Hay un mix de todo el mundo 400 cataríes Sí, más o menos Son 40 mil pesos 40, lo que nos tome Bueno Bueno, como vamos Yo te digo, no sé Pero bueno Hay que decir que no son Los únicos que se levantaron Con la idea de El asadito en la cabeza De ahí a que se fuera Es otra cosa Bueno Es muchísimo Es un montón Adelante Tentador de asado Ese de 40 lucas, ¿no? Un montón Camine, señora Camine 40 lucas Timo Yeja Mi proboleta Bueno Volvemos a nuestro país Pero seguimos hablando Del mundial Porque en su programa De radio Alejandro Fantino Hizo una promesa Si Argentina Se consagra campeón Quiero salir Campeón del mundo Quiero ganar Este mundial Quiero salir Quiero salir En chota A festejar A la calle Quiero ir A la puerta De donde están Estos muchachos Y pasarla así Por los portones Pegar Pum Así, ¿eh? Pum Pum Eso Me voy a pegar Un bit Esos almohadones Largo Que hay Y le voy a pegar Así Va a ser una parte De verdad Después va a tener Una cita aisladora Roja Y le voy a pegar Así en el portón ¡Abra! ¡Abra! Ah, vos querés que abra No se entendió La metáfora Vale ¡Pará! Bueno, pero escúcheme Segura, evidentemente No leyó el manual De Vicky Este momento Que bueno Y nadie Sí, bueno Y otro que seguro No leyó El manual De Vicky Fue Santiago Cuño Que luego De esta durísima Derrota de la selección Frente a Arabia Saudita Hizo su particular Análisis Del partido Y del El bar calcula Hasta El hombro El pichichi Y la Argentina Se iba tirando pelotas Y no tiene nueve áreas No tiene una poronga Y todos miden Todos miden Un metro cincuenta Es la selección De los pitufos Un día Y esta mañana ¿Verdad? Fue a que desear Messi ¿Cómo? Cabeció Messi Ah Fin del partido Perdimos Nos rompieron el orto En buena ley Iban uno a cero Y no pudimos Con la ley del Orsay Y los pibes Se deprimieron Porque no le cobraban Los goles en Orsay Mira como están acostumbrados A jugar así Ahí va Gol No boludo Orsay Pero no Orsay Y hoy en el mundo No hay más diferencia Entre los equipos Diferencia de la poronga Miren qué fácil Pero qué difícil parece Ojalá que esta derrota Sea el despertar De un gran triunfo argentino Donde la gente Deje de pelotudear Con la pelota Y creer Que algo cambia Porque te ganes La copa del mundo Qué opina este hombre Qué está pasando La traen acá La ponen acá Y la inflación no para Caray La ponés acá Y la desocupación no para Caray La ponés acá Y los jubilados No viven mejor Caray La ponés acá Y los pibes Siguen con hambre Y desnutrición Caray La ponés acá Y los hospitales Siguen sin remedio Caray La ponés acá Y el salario no alcanza Caray La ponés acá Y la fábrica sigue encerrando Caray Entendés que esto No cambia un carajo Aguantá No seas hater Salvo el ego Y los negocios del fútbol Vos sos un Hater Esto no es un triunfo De una nación Esto es una competencia deportiva De profesionales Multimillonarios Que aumentan su cotización Depende del nivel de juego Al que lleguen En la competencia Ya está El desastre ya Me hicieron Ya está Pero los pobres Seguirían siendo cada vez más pobres Esto no cambia nada Algo de lo que dice Es cierto Pero ponéla ahí Ponéla ahí ¿Qué me importa? Que la pongan acá ¿Qué me importa? Después vemos Después resolvemos Tenemos un mes Para resolver la desocupación Ya lo dijo Kelly Ponéla acá Marcachiflo de barrio Por favor Con este análisis futbolero Que hizo Cuño No entiendo qué hace Macaya Márquez en Qatar Yo lo único que digo Ganen Porque este muchacho Imaginate si llegamos Tocate una teta nena Vos tocate los huevos Te digo Tiene razón Pero Traeme la copa Marcachiflo de barrio Bueno Traeme la copa Messi Traeme la copa Frente a este discurso Menos mal que siempre Tenemos a mano A una locomotora Del amor Sí A la locomotora Alejandra Olivera Que fiel a su estilo En otra línea Completamente diferente A la de Cuño Grabó un video Con consejos Para nuestros muchachos Les quiero dar un consejo A la selección argentina De fútbol Pongan los huevos al sol ¿Qué? Sí, los huevos Los huevos Los testículos Porque al estar en contacto Con el sol Se produce la vitamina D A, B, C, D La vitamina D Te incrementa la testosterona Oh my god ¿Qué es la testosterona? Ganas Garra Fuerza Ganas de jugar Ganas de vivir Ganas de De ponerla Y en el próximo partido Volamos Argentina Vamos Tomá 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 Muy bien Me encantó Me encantó Ahora si por la duda Pónganse factor 50 Como mínimo El sol de Catar Pega Pero te digo El sol de la tarde Te parte los huevos Directamente Eso mismo No hay que dar el día El tema del día El tema del día Es el tenso momento Vivido por el Pollo Álvarez Cuando en plena transmisión Autoridades cataríes Le pidieron Interrumpir la salida Al aire En Catar Se come pollo al horno Oye tu Dios No estarás solo Llegaste aquí Para brillar Lo tienes todo Ahora se acerca Es el momento Vas a ganar Cada batalla Te lo presiento Hay que empezar De cero Empezó el programa para mí Con más fe y esperanza Que nunca Sí Con más fe y esperanza Que nunca Bueno Estas son Para que entienda La gente de la Argentina Monobloc Los monoblocs Casa prearmada Prefabricada Les vamos a mostrar la casa A hablar con argentinos Esto es como El barrio El verdadero barrio Acá está la calle Villerobe Acá te pasa en el partido También Es que estaba indiferido Este no está ahora ¿Cómo andas vos maestro? ¿Todo bien? Todo bien ¿Cómo andas? Bien ¿De dónde sos? Mar del Plata Mar del Plata Mar del Plata tiene placita ¿Qué es esto? Porque de verdad Que yo quise venir para acá Le metí hora y media Es alejadísimo Del centro de Doha Es una verga Es alejadísimo Esto te lo digo en árabe Se llama el Barwa Barajat Alhanou ¿Eh? ¿Cómo es para acá? Porque me sirve la gente culta ¿Cómo es? Barwa Barajat Alhanou Ah, ok Guau La propuesta económica Que formaron para los hinchas Que vale unos 84 dólares la noche No, no es nada Es muy poca plata Vos sabés que hoy Lo estuve contando Cada bloque Cada manzana tiene 56 dormitorios Dos personas por dormitorio Acá tenés bloques de la A a la W A, B, C, D, D ¿Podemos ir a ver una casa? Sí, cuando quema Vamos, vamos Vamos a ver una casa Vamos a ver una casa Vení ¿Qué predomina acá? Argentino, mexicano Chicos, insito con lo mismo Mexicanos por todos lados Donde vaya Aparece un mexicano así ¿Ya es toda, güey? Sí, hay mexicanos Hay muchos árabes Recién estaba charlando De Bangladesh Mucho, mucho árabe ¿Qué tal de malo? Move your car Vanzá que quiero mostrar la calle Avanzá Go, go Thank you No, porque quiero mostrar acá No, no Correte un poquito El tula El bombo más icónico del mundo No, vamos a decir ¿De dónde te lo cruzaste? El tula, chicos El tula Hola, mira Brasil, Brasil Uh, pará, mira Brasil, Brasil respecto a messi mayor respeto mucho más neymar y para los argentinos y para los brasileños también debutó con un pibe pelé contento no pero estás acá cuántos mundiales ¿Qué pasó? Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. ¿Qué pasó? Espera, espera, espera. ¿Qué pasó? Espera, espera, espera. Para, 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 para. ¿Qué pasó? I'm sorry, I'm an iron. I'm an iron. Uy, se repicó. Salí, salí de ahí. Me está saludando. No, no, me parece que le está pidiendo una credencial para transmitir. ¡Pasa! ¡Para, para, para! ¡Ah! ¡Para! ¡Para, para! Dame la mochila, dame la mochila. Ahora, para, para, está pidiendo una credencial para salir en vivo, ¿eh? Bueno, espera, espera. Así es el gobierno qatarí, ¿eh? No. ¡Caray! No, 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 no dejas mostrar la cámara para que vean, ¿eh? No, 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 no. No dejas mostrar lo que está pasando ahora tampoco. Espera, va a hacer una cosa, va. Tranquilo, pollo, ordenate. A ver, a ver, a ver, mostrá ya, mostrá ya que voy a hablar un segundo, Nico. Ordenate, ordenate, ordenate. Un segundo, un segundo, un segundo. Vení, vení para acá. Miren eso. Obviamente la cámara Bueno, está haciendo un gran trabajo, no podría hacer eso Pero están viendo como el pollo está tratando de convencer ¿Perdón, qué convencer? Demostrarle que está haciendo un trabajo periodístico, demostrar una zona Eso sí es importante, esto no es un juego Tiene el chico registrado todo Hoy me pareció que no tenía la credencial colgada justo hoy El pollo que todos los días sí la trae Quizá tiene que ver con eso ¿La tiene colgada? Me pareció que no la tenía, ¿no? Hoy colgada, quizá le pidieron eso Bueno, quiero decir algo, estamos justo en la nota con Tula Estamos tratando de hacer una nota de color ¿Cómo intimidad, no? ¿Qué no intimidad? ¿Cómo intimidad todo esto? No sabés el idioma, no te hablan inglés ¿Really? Ok ¿La pantalla? ¿Esta vez? Sí, la persona Te juro, yo pensé el tema No es la misma Yo pensé Es como una brigada Claro ¿No es que es una brigada? Decirlo ¡Hasta la policiaría después, no! ¡A la murada! Y les voy a decir de corazón Digo, estamos en una cobertura que es súper limpia, de color Y seguramente este video llega a la embajada Argentina En Catarra Digo, esto también Queremos laburar y mostrar a la gente las cosas lindas de una cultura maravillosa No podemos habilitar el micrófono El pollo está tratando de justificar, ¿saben qué? ¿Qué? Y mostrámelo Este gesto Cuando le hizo como movete, como seguí para adelante Correte un poquito Acaban de censurar a todo nuestro equipo Obviamente al pollo, a nuestro equipo de producción A nuestro camarógrafo No sabemos porque no tenemos comunicación Ahora está hablando de la producción Recién con uno de los productores Con el pollo todavía no podemos hablar Ahí queremos transmitir Mirá, ahí lo tienen al pollo Álvarez Al lado de una camioneta Que está tratando de explicar Imagínense, con una diferencia de idioma tremenda Con una diferencia cultural enorme Pollo, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué haces? Ahí me escuchan, ahí me escuchan ¿Qué pasó? Sí, te escuchamos, ¿qué pasó? No, no, bueno No, no, insólito Insólito lo que pasó recién A ver Sí, estoy bien Gracias, gracias En este momento estamos en la camioneta Saliendo del lugar Porque las afueras donde estábamos recién Ah, nos tuvimos que ir, mirá Es el desierto No hay nada, absolutamente nada ¿Ok? No fue el gesto No sabemos bien quién era Porque no nos dijo Después vinieron dos personas más La verdad que da miedo No exagero nunca nada Porque parte no me gusta No me gusta Ahora se están yendo Viene de vuelta ¿Qué pasó? De vuelta, otro más No Me llama poderosamente la atención Te juro que estaba con ganas de bailar la conga Ahora con las acreditaciones Ahora está ok Siguen acá en un momento Están ahí Pero es una locura No, no, pero de verdad No, estamos habilitados Nico Estamos en la calle Mirá lo que es esto Es una verga No, no te entró No Quiero pensar en la selección argentina Que juega el sábado Porque sí Fue un momento muy incómodo Tenemos todo en regla Esto es real Recién vinieron también De muy mala manera A pedernos la acreditación En este caso se fueron No es que no nos dejaron grabar Pero ya está Ya está La verdad es lo personal Quiero bajarle la espuma a esto Aguante Argentina Y listo Ya está Lo logré Es el ejercicio de la profesión Están ahí No es nada más y nada menos que eso ¿Qué pasa? Nos están viendo que nos vayamos Nico Bueno, está pasando de vuelta Guillermo ¿Nos podés mostrar? Vamos a cortar Vamos a cortar Ok, corta, corta, corta Corta No, no, porque Nico La verdad Es peligroso Ahora mando mensaje Ok, corta Manda mensaje a ustedes Chau Guillermo, perdón ¿Nos está pasando? ¿Ya terminó? No me voy a dormir Una mierda No me pienso ir a dormir Cuando a ustedes se le canten las pelotas Me voy a dormir Cuando a mí se me antoja Gracias por venir Nos vemos, nos vemos Cuídense Chau Bueno, listo Nos vemos Bye Pará Pará Me puedo quedar Toda la noche Bien, hasta ahí entonces Allá no tienen a Messi Neymar PSG Hagan la copa La FIFA No lo entendería O sí Bueno Vamos a ir a una parte Estaremos charlando con Nacho Teliado Quien es arquitecto Creador del método de video Tensión con esto De análisis Utilizado por el VAR Sí, estaremos analizando Entre otras cosas Sí, Lautaro Martínez Está habilitado No sé para qué Porque ya el gol no vale Pero Estaremos charlando del VAR De esta famosa Inteligencia artificial Que hay detrás De este sistema Que evidentemente Es bastante político Pauta Qué buena revisión En el VAR